Música Bueno, seguimos con otra jornada de máxima dificultad Evidentemente pensamos que Menorca es un equipo hecho con una plantilla muy amplia Hecho para intentar estar en los puestos de privilegio, para intentar subir Juego interior dominante, muy físico, muchísimos kilos Muy duro en el trabajo interior, en la pintura Creo que sus cuatro pivos son excelentes Tiene una batería de juego exterior tremenda Dos bases completamente que dominan el juego Que son complementarios y cuatro exteriores Natali posteando con Bravo, con Navarro Que es un jugador excelente en estos a campo abierto, en bloqueo directo Yo creo que tiene un equipo muy completo Menorca es, para mí, su forma de juego con muchísimas variantes tácticas Tanto defensivas Tienen criterio a la hora de defender Tienen normas muy claras, automatismos que van cada vez adquiriendo mejor En ataque juegan muchísimas cosas Postea Arteaga casi siempre como referencia Dominan muy bien el juego sin balón con Coppelran Juegan bien bloqueos con Pick and Pop, con Roberto Morentín Bueno, es un equipo muy completo, repito Para ganar, evidentemente Dentro de que nosotros estamos bien, que estamos positivos Que creo que seguimos mejorando como equipo Y todos los días trabajamos para mejorar conceptos Tenemos que jugar un partido perfecto Un partido sin errores Un partido con muchísimo más acierto Naturalmente que el del día anterior Y en eso estamos Ojalá tengamos un... Dominemos las situaciones defensivas Tácticamente lo que hagamos en defensa lo dominemos Lo hagamos con corrección No tengamos errores En pérdidas de pases Ni que provoquen contraataques claros de Menorca Es un reto el rebote Vamos a ver como... Como afrontamos el tema del rebote Porque ahí sí que Menorca En el rebote ofensivo es un... Un equipo tremendamente duro Y luego la concentración Intentar que... Que seamos duros Y que tengamos... Buenos porcentajes de tiros A través de mejorar la concentración en el juego ¿Afecta de alguna manera en el resultado del tu día? No No nos debe de afectar Hemos hablado Hemos hablado de corregir cosas Pero que... Bueno, yo creo que todos los días Vamos corrigiendo algún detalle Y bueno, el equipo Es verdad Que a veces presenta debilidades en algún concepto Y tenemos que trabajar para mejorarlo Pero... Personalmente creo que el equipo El resultado de Burgos No nos ha afectado Porque sabemos que... Que bueno Que... Ha habido cosas importantes Yo creo que la actitud del equipo Ha sido... Y sigue siendo muy buena Les he dicho que... Ha sido el día Contra Burgos Que menos pérdidas de balón hicimos Hemos hecho 10 tiros más 9 tiros más Y un tiro libre más que Burgos Hemos dominado el rebote Yo creo que hay muchas cosas Lo que pasa es que es cierto Que no tuvimos Buenos porcentajes de tiro Porque no tuvimos un día fértil En producir ¿No? A veces también por errores nuestros De mala circulación de balón Que tenemos que mejorar Y que tenemos que ser más duros ¿No? Concedemos demasiadas penetraciones Nos hacen Muchas situaciones de 2 más 1 Todo esto para ganar en Menorca Tenemos que corregirlo Evidentemente Pero mentalmente el equipo está bien Está bien Está bien Sabíamos que Que ahora es una semana Y va a ser un 10 días Tremendo Porque Fíjate que 3 equipitos Todo el mundo da de favorito A Burgos Menorca o Canarias Y nosotros les Nos les vamos a A enfrentar En 10 días A los 3 ¿Es la manera de Menorca estar? Prácticamente como Está como nosotros Sí A priori esto es lo que Lo que dice la tabla Que muchos equipos Están ahí En la pelea Y estamos todos juntos Todavía Quitando Lleida Pero bueno También los calendarios Son diferentes Pero que te quiero decir Tienes razón De que Menorca Creo que tiene Las 3 mejores plantillas Creo que todo el mundo Sabemos y decimos Las que son Pues claro que está hecho Para estar arriba Pero Vamos a ver Si Aprovechamos sus dudas Por lo menos Si es que las tiene Dos nombres propios Antelo Y ¿Cómo está? Bueno Antelo Necesita Coger ritmo Otra vez Entrenar Y olvidarse ya De la lesión Mentalmente Le ha venido Otra vez mal A José Las lesiones Le vienen mal Porque tarda En recuperarse Mentalmente Físicamente Creo que De la lesión Está bien Y Scott Bien He hablado con él Y bueno Ahí tiene que Ahora ya Como dice el otro La bola está en su tejado Ahora ya es él El que tiene que Que ponerse ¿No hay alguna otra baja? ¿Perdón? ¿Bajas? No No Tiene algún problema Justin en la espalda Pero bueno Yo creo que Le iremos recuperando Y todo lo demás El equipo está bien Porque ¿Ap that's it? ¿Ap that's it? La idea